¿De verdad te vas a dar con el cachorrito, Samuel? Ahora lo vamos a verificar, ya que Borja Escalona hace unos días subió este vídeo titulado Hablo con Fama League en directo y comenta cosas interesantes. Vamos a ver. No sigo sin entender qué pinta aquí Ramón Zin, en qué momento llegó a casa de Borja Escalona. Señor, le voy a llamar a Jurek, que es el promotor de Fama League, y vamos a hablar un par de cositas. Ramón, échate para acá. Vamos a hablar un par de cositas, ¿vale? Si no te lo coge, lo llamo yo. Sí, sí, se habla con él. Hola Jurek, estás conduciendo, o sea, bueno, vas de copiloto, ¿no? No, no, voy de copiloto, voy de copiloto. Vale, buenas tardes. Lo primero, tengo a Jurek aquí, que es el promotor de Fama League. Vale, el contexto de todo esto, según vamos viendo, hace unos días reaccionamos a Borja Escalona, bueno, casi una semana ya, y vimos que se había cancelado el combate de él contra el Churumbel por los gemelos, pero Borja Escalona va a pelear en Fama League edición 2, 3 y 4, según lo que dice. Vamos a ver si es verdad, ¿no? Quiero un momento para que te vean. Es el promotor de Fama League, como ya sabéis. Bueno, vamos a hablar de todo lo que se pueda hablar, ¿vale? Lo primero, aclarar que Jurek ha visto mi vídeo de la review del Fama League, dice que nada de lo que he dicho le ha molestado, y que hay muchas cosas en las que está de acuerdo conmigo, que es la primera. Ya, literalmente el vídeo de la Fama League lo reaccionamos aquí. Creo que Borja reaccionó a mi reacción, no la he visto porque, a ver, para qué voy a reaccionar a algo en lo que yo ya he hablado, y creo que no hice nada interesante, si no me hubiese pasado, ni lo vi. Pero creo que fue de los únicos vídeos que tiene Borja Escalona en YouTube en el que dice, en su mayoría, algo con sentido. Es surrealista, ¿eh? Yo jamás pensé que iba a decir esto. Pero ese vídeo hablando de la Fama League es de los pocos en los cuales podemos ver a Borja que habla bastantes cosas con sentido. Es raro, ¿eh? Pero paso. ...y que ellos mismos han aprendido de los errores, y que para la segunda, tercera, van a ser pepinos. Ahora, entre nosotros, vamos a hablar de lo que hay que hablar, ¿vale? De lo que hay que hablar. O sea, ¿sigue estando Fama League en disposición o queriendo que Borja Escalona esté en el segundo? Obviamente que es en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Vale, es que hace poco alguien comentó una cosa y me sonó acierto. Y es que dijeron, a ti los de Fama League te querían para con Omar. Si tú no peleas con Omar, ellos no te quieren. Para nada. De hecho, bueno, tú bien lo sabes. Yo sí, pero quería aclararlo. Hemos barajado, hemos barajado, no sé, 5, 6, 7 perfiles distintos. ¿Quién serán esos 5, 6, 7 perfiles distintos para enfrentarse a Borja Escalona, a.k.a. el cachorrito, el mesías controversial, en la Fama League 2? Lo veremos a continuación. Vale, podemos aclarar con quién hay la posibilidad de que sea el Fama League 2. Porque el 3 o el 4 va a ser 100% con Omar. El primero que quiere soy yo. Pero yo le he dicho a Jurek que para yo darle un combate en condiciones, después de lo visto en la primera, yo quiero darle un combate en condiciones a Omar. Yo sé que Omar conmigo va a ir a muerte, pero yo quiero responderle como se merece. Sigo sin entender qué hace aquí Ramón Finn. Es como que ha spawneado aquí, no lo sabemos, no tenemos ni idea de qué pinta, pero ahí está. Entonces, después de lo que ha pasado en la primera, Omar, la reputación de Omar también ha quedado un poco en entredicho por haber sido demasiado suave con Toretto. ¿Toretto? ¿O cómo se llame el niño ese? ¡Toretto! ¡Toretto! Es el de Fast and Furious, Toretto. Pero el necromate conmigo yo sé que Omar va a ir a muerte y yo esta vez quiero ponerle las cosas divertidas. Así que ya os digo, en este vídeo aclaro que Borja Escalona va a estar en Fama League 2 de momento, porque ahora le voy a decir una cosa a Jurek. Él me quiere hacer un contrato para las tres, pero yo te lo voy a dividir en las tres. ¿Vale? Vamos a firmar el contrato. Se están grabando, amigos. Saludad. Por si pasara algo, porque entre medias quiero hacer una cláusula de si yo no voy a la dos, yo os tengo que pagar, os tengo que devolver los 22 talegos. No, no, eso se tiene que hacer y yo lo voy a hacer. Pero no quiero cobrar los 66 de golpe por si me pasara algo en la dos, o sea, en la tres o en la cuatro. Soy una persona que está luchando contra cosas que lo mismo... Lo valoramos totalmente, tío. Al final, yo contigo a la hora de negociar antes, cuando sí que íbamos a ir adelante con todo, pero por aquí o por ahí no se pudo, por tu boda y... Ahora lo vemos, Andy. A ver, claro, en teoría, Borja no participó en Famalich 1 porque tenía una boda. Al final pareció ser verdad. Es que de Borja escalona es como Dallas, no te puedes fiar de nada hasta que no lo veas. Eso es cierto, ¿eh? A mí nunca me han puesto un problema. Nunca me han puesto un problema. Pero bueno, a mí me gustaría hacer las cosas bien. Mira qué curioso. ¿Has visto lo que te he dicho? Que aunque hablara contigo y pusiera tu cara iban a decir que todo mentira. Aquí están los niños poniendo todo mentira. Bueno, la historia es... Vamos a decir los seis nombres que se han barajado. ¿Quién será los seis nombres, amigos? Hagan sus apuestas. Para la Famalich 2.0, donde voy a estar 100%. ¿Se ha hablado de Viviendo en la Calle? Viviendo en la Calle tiene un lore bastante intenso con Borja. Lo racionamos en el canal, que yo cuando pasó no lo había visto. Borja, cuando Viviendo en la Calle pegó el boom, fue a por él, literalmente, a demostrar, según él, que no vivía en la calle. Literalmente, enseñó pruebas de... Bueno, literalmente, era creer lo que dice o nada. Pero fue a perseguirle para demostrar que no vivía en la calle. Ya tenéis ese vídeo en Cell Jr., lo hemos visto. ¿Quién es Cell, amigos? ¿Quién es Cell? Yo no conozco a esa persona. Aquí somos Cell Jr., pero Cell. Yo nada, pero tranquilos que... Si fuéramos Dallas, ahora mismo aquí os cortaría el clip y diría... Me acaba de llegar un mensaje de la Famalich pidiéndome que participe en la Famalich 2, enfrentándome a Borja Escalona, Main Event. Me van a pagar 16 talegos por enfrentarme a este demente. Y bueno, vamos a dar mucho espectáculo. Pero no. Hay que escuchar todo. No, perdón, se ha hablado de Will Hater. Borja no se atreve. Borja no se atreve. ¿Cuánto tendrías que cobrar por meterte ahí? Bastante. Bastante. No por caché. Porque, a ver, caché no tengo mucho comparado con otra gente, pero es por el dinero que dejo de ganar por participar ahí. Ahora mismo estoy en una época de mi vida en la que estoy haciendo dinero. Entonces, si participo en algo así, pues tendría que cobrar dinero más de lo que ganaría si no lo haría. En plan, si yo participara en una cosa de estas, quitando la velada de Ibaic, obviamente, pues eso te da más exposición. La Famalich 2 no está a esa altura. Pero para participar en algo así me quitaría bastante tiempo. Entonces, teniendo eso en cuenta, habría que negociar, amigos. Habría que negociar. Por poco no me voy a conformar. Gano mucho más dinero haciendo los vídeos que hago ahora y dedicándole casi todo mi tiempo a esto. Entonces, tendría que ser una cantidad jugosa para que me mereciese la pena dejar durante unos meses de lado mi trabajo y dedicármelo a poder entrenar. Encima, desplazarme hasta un sitio, esas cosas. Tendría que ser dinero. No soy barato en ese caso. A ver, para ellos, acostumbrados a las cifras que habrán pagado. Pero en eso no soy barato, amigos. No soy barato. No por el caché, sino por lo que dejo de ganar. Porque ahora mismo, gracias a YouTube y todo, pues estoy en una época en la que estoy trabajando y teniendo bastante contenido que hacer. Estoy ganando mucho. Entonces, me tendrían que pagar bastante para dejar de lado eso. Estaría complicado. Encima, hay que ponerse en forma. Llevo sin ir al gimnasio desde principios de año, sin entrenar en serio. Estuve cinco meses. Literalmente, dejé de entrenar por culpa de los Slam. Los Slam me descuadró el horario. Me jodió todo. Me jodió todo. Por culpa de los Slam se me cambió el horario. Dejé de madrugar. Dejé de ir al gimnasio. Y me jodió la vida ir a los Slam. Me jodió la vida. Pero bueno, en unos meses yo me pongo en forma. Soy joven, comparado con Borja. Pero tendrían que sueltar mucho dinero y creo que interesan otros perfiles. Culpa de The Grefg, literalmente. Culpa de The Grefg. Que se está intentando, pero el otro no cede porque es un cagón. O el hater parece que no cede. Se ha hablado de Roma Gallardo. Se ha hablado de Jaime Lorente, que también ha dado el ok. Jaime Lorente ha dado el ok. Y eso os voy a enseñar yo la conversación ahora. Es que Jaime Lorente creo que también tuvo unos beefs con Borja Escalona en TikTok. Reaccionaba a TikTok suyos diciendo cosas. Lo que pasa es que dice que tiene un rodaje en octubre. Si no le coincide estará Jaime Lorente. Es que es verdad, Jaime Lorente iba a participar en la velada del año. Se me olvidó. Es verdad. Que le sustituyó Bustamante. Había eliminado eso que pasó el año pasado. Es verdad. Iba a participar en la velada del año 2. Le va a costar entrenar, aunque él ya lo está haciendo. Se ha hablado de... ¿Quién más? Es que, tío, o sea... Espérate. A ver, dame un segundito que lo miro, tío. Que lo tenemos todas las conversaciones. Bueno, en realidad yo me acuerdo. Habla... Vale. Se ha hablado de Dallas Review. A ver. Contra Dallas, amigos. Yo creo que traer a hacer un Dallas. Contra Borja. Uf, sería potente, eh. Yo creo que eso impulsaría muchísimo la fama a Ligue. Para no estar todavía a la altura de la velada. Pero... Dios. Para conseguir muchos números y que la gente hable. Cuidado, eh. Pero no creo que Dallas acepte. Lo dudo bastante. Lo dudo bastante. Lo dudo mucho. Pero si Borja tiene 32, ¿no? Bueno, si te refieres a... Comparado con Dallas, Dallas va a cumplir 30 este año, ¿no? Entonces están más o menos ahí. Hombre, un Wismichu contra Dallas es imposible. Pero un... Dallas contra Borja Escalo no lo veo más factible. Pero yo creo que... No. No lo aceptará. Obviamente. Se ha hablado de Roma Gallardo. Se ha hablado de viviendo en el Palace. Se ha hablado de... Viviendo en el Palace. Es que, tío... Tú tampoco te animarías a pelear. Es cuestión de dinero, amigos. Todo en la vida tiene un precio. Todo en la vida tiene un precio. Pero creo que hay perfiles que igual... Interesan más, ¿no? Se ha hablado de... Como lo he dicho antes... De Will Hater. De Will Hater. También lo teníamos. Sí. Jaime Lorente. Y hay alguna opción. A ver, yo siendo sincero, es el que más potente veo, que es factible. Teniendo en cuenta que sea factible y que sea interesante, creo que sería Jaime Lorente. Jaime Lorente es un buen perfil para esto, para dar show contra Borja Escalón en un main event de Fama League 2, ¿no? Es de los que más, yo creo que polémica se puede generar y que interese ver el combate. El Churumbel ya dijo que con esto no cuentan en Fama League. Son más que está barajando la empresa, pero eso es cosa suya y a mí me lo tienen que decir. Yo ya os digo, cualquiera de esos seis... Es más, te digo, Jurek, aquí y ahora, para la Fama League 2, cuenta conmigo 100%. O sea, Borja Escalón no va a pelear. Y Vostel, a mí no me han llamado, no me han contactado, no han contactado con mi manager. Que mi manager soy yo, entonces. Si tuvieras que elegir a alguien específico con el que pegarte, sería Borja o preferirías otra vez. A ver, teniendo en cuenta todo el lore que llevamos en YouTube, todas las movidas en redes sociales y todos los personajes que hemos tenido en Excel Junior, por así decirlo, está la opción de Albertito, que, a ver, no habría pelea, no habría pelea, amigos, no habría pelea. Albertito pesa 60 kilos en mojado y aunque midamos más o menos lo mismo, no tendría opción, sería imposible. Estaría energía. Por diferencia de altura es inviable. Le saco como 30 centímetros, entonces es imposible. Suscríbete si es que te gusta para comprarme un dibujón. Albertito energía tampoco, es que sería mucha diferencia de altura. Sería mucha diferencia de altura. Pero, no sé, no sé. Te le acuerdas de que cuando Albert se iba a pelear contra Lolo, ya, pero eso fue una calentada. Albertito no se atreve. Albertito es perro ladrador, poco mordedor. Él no tiene disciplina como para estar meses entrenando, siguiendo una dieta, para enfrentarse a algo así. Es un vago empedernido. Entonces es imposible. Es imposible. Entonces, contra Albertito energía es inviable. No habría emoción. No habría emoción. Pero energía es como un pequeño Shrek, tiene mucha espalda. Pero aún así, literalmente, hay mucha diferencia de altura. No son 10 centímetros. Energía mediré 1,60 y yo mido 1,80 y 2,83. Es que hago así y no puede venir. Hago así, como hizo Rubius en el clip, que malinterpretó Dallas. Bueno, que malinterpretó, que se comió la sacada de contexto y la manipulación. Hago así y no puede venir. No se acerca. No se acerca. No se puede. Hay mucha diferencia de altura, ¿no? Aunque en el que entrenase mucho, es inviable. Cualquier persona que entienda un poco de esto, en un combate de boxeo, por decirlo así, es imposible. Pero contra Albertito sería interesante. Si no pesase 10 kilos y tuviera disciplina, pero no es imposible. Entonces, está jodido. Está jodido. No falta ni que me digas quién es el rival. Ahora, mientras que esté en mi peso y en mis opciones, cuenta conmigo 100%. Pero si yo lo sé, si eso siguiendo al final la línea de lo que tú mismo has criticado. O sea, el nivel deportivo de alguna que otra pelea no ha sido el mejor. Obviamente no te puedes poner a pelearte contra alguien que te saque años de preparación, pero por eso mismo, tío. O sea, que al final... Lo vamos a hacer bien y vamos a dar espectáculo. Yo te pregunto, esto no sé si se puede hablar aquí, pero como nunca ha sido un secreto, más que nada porque tú mismo lo dijiste en directo, ¿seguimos con la misma oferta de los 22 talegos? 22 talegos. Seguimos, seguimos. Cuesta conmigo 100%. Cuando tú me digas que damos, me dais la ropa y todo eso y te firmo. Me dais la ropa. Trato, tú cuando quieras, podéis hacer la transferencia, eso ya es cosa tuya, cuando te dé la gana, porque conmigo sí que puedes contar tiempo. Pero no sé cuándo será Fama League 2, ¿no? Creo que anunciaron por Instagram la Fama League que buscaba gente por si querían presentarse para poder participar en la edición 2, pero no sé cuándo será. Por 100, porque así es como se hacen las cosas. No como otras personas. En cuanto vuelva en semana y media a Madrid, nos vemos y cerramos todo el día. Ok, pues cuenta conmigo para Fama League 2, 100%. Borja Escarona estará en Fama League 2. Sí, sí, está Ramoncín. Ahora, ahora, voy a contar lo que hemos hablado antes. ¿Puedo? A ver, ¿qué? Ah, por eso está Ramoncín. Por eso está Ramoncín. Bien. Yo le he pedido a Jurek una cosita antes y, bueno, Jurek, evidentemente que es. Por eso está Ramoncín por aquí. Aquí está. Porque va a participar, no me lo puedo creer. Entonces lo voy a ver 100%. Lo voy a ver 100%. Si pelea Ramoncín, ¿cuánto miden ambos? Yo creo que mediré más o menos lo mismo que Borja Escarona. No sé cuánto mediré exactamente, pero yo creo que centímetro arriba, centímetro abajo mediremos lo mismo. Es un buen empresario y es un buen chaval. Lo ha tenido bien. Ramon le quitan la sonda dentro de dos meses. Ramoncín va a pelear. La madre que me parió. En la siguiente, en la Fama League 2, Ramon va a pelear. Pero todavía no se ha hablado con el Alexito este. Queremos que sea con Alexito. Que es el que peleó con Mr. Peque. Y va a ser... A ver. Alexito es la pelea de Sacubo de personas pequeñas, ¿no? Podríamos decir. Es el que se enfrentó, el que vimos aquí en directo. Sí, es uno de los dos. Pero Ramoncín mide tan poco. O sea, pues a ver. Echando un poco ahí cálculos sin haber conocido a Ramoncín en persona, yo calculo que medirá 1,50 y pico, 1,60 como mucho. Medirá un poco menos que Energía, pero tan poco como los otros, que medirían 1,10 o 1,20. Una pelea de entretiempo entre dos peleas. Ramon está débil físicamente. Ah, bueno, que no es una pelea, no. Es como un show, podríamos decir. Y no puede estar en peleas. No, no, Ramoncín está sentado. No está de pie. Está como una... Está en una banqueta de estas altas. Como al uso. Pero sí que va a estar Ramon en Famalik 2 y va a pelear con... Sí. Con... Con Alexito, si quisiera, en el momento que hablemos con él. Eso es. En el momento que hablemos con él. O buscar... No es oficial. ...másica de Ramon y la salud, si se lo permita, tiene la puerta abierta también de Famalik. Yo le voy a hacer, yo le voy a hacer a Ramon el seguimiento. Le he hablado con Jurek. Esperad un momento que me está llamando mi novia. Eso es cierto. Antes de que yo te llamara. Yo le voy a hacer el seguimiento a Ramon a nivel médico. Si todos los meses me van diciendo que está ok y que está haciendo las cosas como se tienen que hacer, Ramon estará en el 2. Ramon Zinn va a estar. Cuando me dice el médico que ni de coña puede hacer eso ni para hacer el show, queda descartado. Pero Ramon va a estar en Famalik 2. Yo creo que no. Y este señor de aquí también. Por cierto, yo he dicho que si es en jaula, contar conmigo, pero si es el 1 para 2. Si es el 1 para 2, sí que hago jaula. Si es en un... Si no, boxeo. 1 para 2. O sea, porque ese va a ser al show a muerte. Pero si es boxeo, quiero hacer bien boxeo. ¿Vale? O sea, que contar conmigo. Si consigues a Will Hater y a cualquiera del mundo, Will Hater y Sessy Army, un 2 para... Ah, que Borja quiere 2 para 1. 2 para 1 en jaula y te digo yo... Claro, pero jaula es MMA, ¿no? Yo que te monto un pifostio que flipas. Si me consigues... Literalmente, Borja, el primer golpe en el suelo. Literalmente, Borja, el primer golpe en el suelo. Pero bueno, en lo de Doe Fight World de Jordi Wilde, el que iba 2 contra 1 ganó. Sí, sí, el de Jordi Wilde, el que iba 2 contra 1, el que iba solo ganó. Es que fue un poco raro porque... No sé si lo visteis, pero uno de los que iban juntos, uno le noqueó al otro sin querer. Entonces hubo ahí un poco de confusión. Fue curioso. Esos dos para la jaula, le damos una de locos. Vamos a hacer una cosa. Como de todas formas tenemos que dejar esa notita de sorpresa y tal para la gente. Tu rival lo verán en la cuenta de Famarix, pero que cuenten contigo. Ah, vale. Jurek, él se piensa que Cessi... De momento a mí no me han contactado, amigos. Os doy ese spoiler. Sí, es un moco, no sé, ¿eh? Cessi y a Will, a los dos a la vez. A los dos a la vez. Yo con gente que ha trabajado conmigo, como es Cessi, no... Pero es que Cessi dijo... Cuidado, Jurek. Cessi dijo... Él mismo dijo, cuando se entrevistaron el uno al otro, dijo... Yo me subiría con el escalón a ese, que le tengo mucho asco. Pero que Cessi... Escúchame, que Cessi es como tú de grande, ¿eh? Me suda los... Mejor más divertido. Cessi y Will Hater juntos. De grande de alto, quiero decir. Mejor más divertido. Cessi y Will Hater juntos. Borja es perro ladrador, pero luego poco mordedor, ¿eh? Habrá que verlo ahí. Tengo ganas, tengo ganas. De verdad que tengo ganas. Tengo pero muchas ganas. Sí, clásico comentario del cachorrito. Literal. A ver si Borja nos demuestra ser un cachorrito. Veremos a ver, ¿eh? Veremos a ver. Voy a aprovechar para despedir a Ramón, para darle las gracias por venir, que está aquí su prima... Pero ha ido a comprar algo y venía, ¿no? Le voy a dar la despedida a Ramoncín. Ramoncín, gracias por venir. Dame un abrazo, amigo, aunque vayas con Omar. Sí, dite. Ahora, Ramoncín, lo que tienes que hacer es echar la silla para allá para que parezca que te has ido, ¿vale? Porque te acabo de despedir. Cuidado el perro. A ver, lo de Serres lo teníamos planteado. Random. Random, no sé, no entiendo nada, no entiendo nada.